La desesperación y la angustia cada día más se adueñan de la vida de una mujer inválida de 48 años que además de necesitar una prótesis para su pierna derecha, pide ayuda para poder brindar asistencia a sus dos nietos quienes padecen de autismo. Nuestra compañera Jessica Soriano se trasladó hasta el almirante de la carretera Mella y nos cuenta más sobre esta conmovedora historia. Con una pierna menos desde hace 19 años, con la ayuda de una silla de ruedas que luce deteriorada y en ocasiones apoyándose de las paredes de su humilde hogar, así es como Azalia Santana hace sus quehaceres y atiende a sus nietos y aunque tenía una prótesis, esta no les sirve para caminar. El problema de ahora es, antes yo iba a todos los lados con ellos, que la pierna está dañada y yo no tengo los recursos. Yo los baño, yo les lavo, ellos no van al baño, ellos no saben comer, ellos no saben nada, ellos usan pampel. Se refiere a Emanuel y Ashley Aquino, gemelos de 8 años, quienes sufren de autismo. La niña fue diagnosticada hace dos meses con epilepsia y necesita someterse a un estudio. Me faltó un estudio que el 14 de febrero, que le van a hacer una resonancia magnética cerebral, me faltan casi 6 mil pesos. Entonces fui a salud pública, aquí tengo los papeles también para que me regalaran la medicina, que me la dieron. Pero estos problemas de salud no son todos. Estos simpáticos y cariñosos niños también son sordomudos, quizás a consecuencia de su autismo, lo que ha afectado aún más su nivel de aprendizaje y les impide poder valerse por sí mismo. Yo veo a todos los niños jugando de afuera, me da mucha tristeza, ellos no salen, porque cómo no dejo salir para afuera. Yo espero en Dios que ellos puedan ir a la fundación de autismo, yo tengo los papeles, yo no puedo pagar la mensualidad, por eso yo no estoy en la escuela, porque yo no lo puedo pagar. Hace tres años eran como 6 mil pesos por los dos, y aparte había que pagar el transporte, ¿de dónde lo busco? La organización a la que esta señora hace mención es la Fundación Dominicana de Autismo, lugar a donde se dirigió con sus pequeños en el 2011 para realizarles exámenes, y es allí donde se determina que son autistas y que tienen una significativa afectación en todas las áreas. Lo poco que consigue esta mujer es gracias a un precario aporte de la madre de los niños, que gana por debajo del salario mínimo y a la ayuda de sus vecinos cercanos. Yo vengo, a veces le ayudo a lavar, a veces le ayudo con ellos, no creo lo que se debe de hacer con ellos será como conceder a una escuela que sea de niños de la cualidad de ellos. Si usted desea colaborar para que estas personas tengan una mejor calidad de vida, puede hacerlo comunicándose al teléfono 809-695-3581 o a través de la cuenta 783300163 del Banco Popular. Desde hace tres años esta mujer ha tocado puertas en diferentes instituciones del Estado, sin embargo dice que solo ha conseguido promesas sin cumplir. Jessica Astoriano, Noticias SIN.